Música Buenos días hermanos, bienvenidos una vez más a este momento especial donde a través de la palabra de Dios podemos acercarnos y sobre todo reflexionar mucho sobre lo que esta misma palabra a nosotros nos quiere decir sobre todo este tema que Lucas 12 en el versículo 35-38 nos expresa a nosotros de este estar siempre preparado, no es un tema nuevo, lo escuchamos bien a menudo la iglesia permanentemente nos recuerda y más aún la palabra de Dios nos recuerda y hoy en este texto de Lucas 12 con mayor razón el estar preparados con las velas encendidas, específicamente como dice el texto a la espera que llegue el amo que viene de la boda a tocar la puerta y nosotros recibirlos y que nos encuentre en vela es fundamental porque en la vida cristiana es lo mismo la vida cristiana es para estar activo en la fe, en el camino de Dios y sobre todo entrar en sintonía con todo lo que nos ofrece pero yo a la mente hay que estar pendiente porque el momento menos esperado llegará para pedir cuenta de nuestros actos te invito entonces a que tomes en cuenta lo que la palabra de Dios te dice hoy para que junto con el Señor estemos siempre preparados a recibirle en todo momento bendiciones abundantes gracias por ver el video Gracias por ver el video.